Afanion agradeció la gran implicación del club de tenis mora que en su tercera edición ha logrado congregar a casi un centenar de personas, la gran mayoría de la propia localidad moracha. Le quisimos dar un poco de toque al torneo, al ser tipo maratón, una pequeña diferencia, bueno, para que sea más ameno, la gente esté más junta, no sé, algo así, la verdad es que pues muy bien. Un torneo organizado con mucha ilusión y que esta vez todo lo recaudado irá a parar a investigación de la enfermedad. De las obras que podamos obtener de lo que destinamos a la asociación, pues este tema, ¿por qué? Pues como te he dicho antes, al fin y al cabo somos padres, todos hemos pasado por ello y nos sentimos muy sensibles con lo que es referente al cáncer infantil. Este es el último acto solidario del curso. Ahora la asociación prepara nuevas actividades para seguir obteniendo financiación. Ahora vamos a parar un poco. Tenemos en proyecto que de hecho el otro día se puso en contacto con nosotros Fernando Novalvo, es un escritor de aquí de Mora. Tiene algo en mente, la asociación a partir de septiembre cuando se reanudan los colegios y demás, empezaremos con nuestros mercadillos que hacemos en los diferentes colegios que colaboran y luego buscaremos en los meses de octubre, digamos, dedicarnos un poco más al tema de asociaciones con respecto a teatros y demás. Los participantes disfrutaron de este deporte que por cierto gana cada día más adeptos en esta localidad toledana.